La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban y quedaban maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos sentimos más enamorados de Jesús, porque Él no hace otra cosa sino salvarnos y llenarnos de su amor. En el Evangelio de hoy hemos escuchado un texto precioso para meditar. Y es del evangelista San Marcos. Habla sobre la expulsión de un demonio que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a la gente, pero en especial a la persona que poseía. Vemos que en este texto Marcos nos habla de esa asociación del poder del mal a cuatro elementos. Uno, el cementerio o el lugar de los muertos. Vivía entre los sepulcros. El endemoniado. La muerte que mata la vida. Los puercos eran considerados animales impuros, la impureza que separa de Dios. Tres, el mar, hacia donde se lanzaron los puercos, que era visto como símbolo del caos antes de la creación. Ese caos que destruye la naturaleza. Y cuarto, el nombre del endemoniado. La palabra legión, que significa ejército y que representa en ese momento al imperio romano. Ese imperio que oprimía y explotaba a la gente. Y vemos cómo Jesús vence el poder del mal en estos cuatro puntos. Es la victoria de Jesús que tiene un enorme alcance para todas esas comunidades cristianas del año 70 después de Cristo, que fue la época en la que San Marcos escribe su evangelio. El poder del mal oprime, maltrata, degrada a la persona. Y Marcos describe ese comportamiento en el endemoniado. Y asocia el poder del mal al cementerio, a la muerte, al caos. Es un poder sin rumbo, amenazador, descontrolado, destructor. Priba a la persona de conciencia, de autocontrol y de autonomía. Y vemos cómo Jesús libera a este hombre de todos esos demonios. Y los manda a echar afuera. Les da permiso para que se metan en esa piara de dos mil puercos. ¿Y la gente cómo reacciona? La gente prefiere que Jesús se vaya. No quieren ver a un hombre liberado. Quieren mantener sus puercos. Los puercos, recordemos que representan la impureza ante Dios. La gente, tristemente en su mayoría, prefiere esto. Vivir empuercados, por decirlo de alguna manera. Sucios, impuros ante Dios. No quieren la liberación. El hombre liberado quiere seguir a Jesús. Y Jesús le dice, no, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Conviértete en multiplicador del evangelio. ¿Qué punto te ha gustado más hoy de la palabra que has escuchado? ¿Tú te sientes liberado como ese hombre dispuesto a predicar a Jesús a los demás? ¿O te sientes como ese montón de gente que llora porque ha perdido a sus puercos? ¿Que prefiere a Jesús lejos que perder a sus puercos? Es decir, las impurezas de su vida. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.